Ahorra tiempo haciendo tus pagos desde Banismo App Personas. Ingresa al app. En el botón Pagos, selecciona el producto que deseas pagar. Escoge entre Tarjetas de crédito propias y de terceros Préstamos propios y de terceros Servicios Impuestos Programados Ingresa los datos del pago y haz clic en Continuar. Puedes guardar la información en Favoritos para futuros pagos. Verifica la información y haz clic en Pagar. Tu Soft Token se activará para validar la transacción. Si estás utilizando la banca en línea, coloca el número de Soft Token que generas desde tu app. Así de fácil y rápido realizas tus pagos con Banismo App Personas.